La unidad de violencia doméstica y el distrito policiaco de San Sebastián sometieron cargos por los delitos de violencia de género, ley de armas y maltrato animal contra Santos Lebrón Rodríguez de 32 años de edad residente en el barrio Cibao de esa municipalidad. Según se informó, los hechos por los que se acusa Lebrón Rodríguez los cometió en medio de un incidente de violencia de género con su esposa. Habían estado discutiendo ellos y él después las amenazó de muerte, hubo unos incidentes, unas agresiones físicas al otro día que fue el día de ayer. Él se levantó agresivo y molesto por las discusiones que habían tenido y bajo un coraje con un machete agredió a un perro ocasionándole la muerte. ¿Este perro de quién era propiedad? Era propiedad de la víctima y de un menor de 6 años. ¿A la víctima también se agredió en este caso? Sí, se le agredió a la víctima en diferentes partes del cuerpo. A él se le erradicó por los artículos 3.3 de violencia doméstica que son las amenazas, las agresiones, la presencia del menor, el maltrato de menor por la ley 246 y el artículo 7 de la 154 que es maltrato de animales.